Jesús habla acerca del ayuno, una parte del sermón del monte. Esto es lo que Jesús le dijo a la gente en el sermón que dio en el monte. Si ustedes le dan algo a Dios, no hagan alarde de cuán grande fue el sacrificio que hicieron. No es importante mostrarse como personas religiosas enfrente de otros. Lo que hagan, háganlo discretamente, que no se divulgue. Dios ve su sacrificio y les recompensará.